Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo Bueno pues ya nos encontramos en un lugar de verdad verdaderamente hermoso y privilegiado de mi estado, hermoso estado de Quintana Roo Y lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, bueno pues es parte de lo que usted puede admirar en este Caribe Mexicano Y sobre todo en Punta Cancún, zona hotelera, lo que ustedes pueden estar realizando en este lugar tan hermoso Bueno pues son varias actividades desde las acuáticas como motos, tours en lanchas y sobre todo disfrutar de un sabroso cóctel a la orilla del mar Así que si de verdad tiene la oportunidad de visitar algunos de los balnearios este fin de semana, de verdad no lo piense más Hágalo y sobre todo respete las recomendaciones que le permite Protección Civil Así que si usted quiere tener un buen día y sobre todo disfrutar con sus amistades y sus seres queridos De verdad tome mucho en cuenta y sobre todo hágalo con responsabilidad Bueno pues con estas imágenes me despido, nos vemos en la siguiente grabación para todos ustedes desde Cancún, Quintana Roo Por mi parte eso es todo, nos vemos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!